Hola, hola, Fagolistas. Soy Galaxy, Super Paola, y hoy os voy a enseñar un baile Fumba Pound Dance, que se llama. También se puede decir baile en barra. Primero os voy a recordar las Patitus Summer Edition de julio. Mañana, el día 17 de julio, martes, haré una Patitus en Amorevieta, a las 5 de la tarde, en Enrico Plaza, en el Ayuntamiento. Y este domingo, el día 22 de julio, a las 5 de la tarde, estaré en Alameda de Gamón de Erretería, en el Kiosco. Os voy a decir que es pole dance o baile en barra. Es una forma de baile cuyos originales se remontan en Inglaterra en los años 1980. Se trata de un baile, en ocasiones sensuales se utiliza un palo o un póster. Es comúnmente más asociable al movimiento de las estritic clubs. Ahora sí que vamos a empezar con clase de Zumba Fault Dance. Bueno, ya veis que estoy en baileador porque no tengo ningún vestido así. Vamos a hacer clase de Zumba Fault Dance, que es como un deporte. Vamos, con esto puedes hacer lo que quieras. Entonces, cogemos todas las manos así con el palo y nos movemos la cintura, el culo y el rupis así. Palante y raflar, sensualmente. Ponemos el pie así, presionamos. Y hacemos así y nos movemos igual. Como si estuviéramos como las colas. Por lo mismo, pero por una pierna. Y haces así. Y luego, pues te das la vuelta por aquí. Y lo haces lo mismo. Y con el otro pie, pues también, hacemos lo mismo. Y nos vamos dando vueltas y vueltas. Y seguimos. Y con el otro pie, pues hacemos lo mismo. Como las colas, pero por una pierna. Porque si desgastamos con dos piernas, nos vamos a caer. Nos damos las vueltas, pero tenemos que cruzar los pies cuando estamos dando las vueltas. Para que sea aquí, luego también, cogemos aquí arriba. Y nos faltamos, nos subimos un poco. Pero si vosotros podéis subir a la barra, os subís y ya está. Esto es un tipo de deporte. Y esto, como es ejercicio, pues lo vamos a hacer con música y con más rápido que antes. Porque antes estaba enseñando. Y ahora es ejercicio puro y duro. Gracias. 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 Ahí van los saludos de hoy. Nayara. Nayara y Aitsiber las mejores. La Carbo. La Carbo. Dratos. Lorena. Marc. Cubera. Que se traga 28 nuggets. Y se los mete por el coño. Aitsiber. Coño gordo. Nayara. Chupa. Cocos. Nayara. Perra puta. Que se come la polla de Messi. Aitsiber. Puta. Desgraciada. Humana. Y Joseba. Merino. Se come el coño con pan bimbo y se lava el potorro con bacalao y lejía. Y el otro día le salió un moretón en el ojete de tanto cagar. Dani deja de ser tan pesado que nadie quiere jugar contigo y nadie te soporta. Pero tiene. Benegrante. Lucía se come la polla de David. Y Aisha se come la polla de Ronnie. Teresi. De Fresi. Larita. Dinamita. Aitana. Aitana. No hay más que una. Condesan. Y María. Pero no le da que se juma. Esa. Français. Saúl. Fronst. Y Mikey. Ah, Itziver Martínez. Le gusta que le pongan a cuatro patas y que se le metan mazo adentro y viva el tornociteris. Anel, la que le gustan las pollas más largas que el cuello de un brachiosaurus. Arancha, no te van a desboder la achurra. Anía, la que salta muy alto y se cae, pero es chiqui. Laura, la que pasa miedo, Aichi, la peñada, la oxidada por un soplo vaginal. Soraya Arnelas y María, tienes una pepita de chocolate, la barbilla y un lefazo. Socorrista, Totalipro y Aichibert Martínez, Joseba se la pone fina. Naicali, la arañaga, se te ve la braga. Y otra vez a beber. Os recuerdo las quedadas de este mes de julio. Mañana, día 17 de julio, estaré en Amorivieta, a las 5 de la tarde en Enrico Plaza, en el Ayuntamiento. Y este fin de semana, domingo, día 22 de julio, estaré en Errentería, a las 5 de la tarde en Alameda de Gamón, en el Kiosco. Y esto ha sido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, darle me gusta, poner en los comentarios saludos, felicitaciones y temas. Suscribiros a mi canal, darle al botón rojo y luego activar la campana para no perder ningún vídeo mío. Subiros a mis redes sociales y en la semana que viene veré con otro vídeo. Hasta la semana que viene. Agur.